Hola, yo soy la doctora Eva Arceo, soy profesora investigadora de la Maestría en Economía aquí en el CIDE y les quiero hablar de la especialidad en Desarrollo y Políticas Públicas que ofrecemos como parte de nuestro programa en el segundo año. Creo que el CIDE desde tiempos históricos ha tenido un gran fuerte en investigación aplicada, así que esta especialidad yo consideraría, y no por echarle tierra a las otras dos, consideraría que esta es la especialidad más fuerte que nosotros tenemos en la maestría. Los cursos que ofrecemos te van a dar un reglamental teórico y de investigación empírica para que tú hagas análisis interesantes y rigurosos sobre las consecuencias de las políticas públicas y los efectos potenciales que éstas podrían tener en caso de que todavía no se hayan implementado. En todos estos cursos creo que se contestan algunas de las preguntas más interesantes y más apasionantes que hay en Economía y por darte algunos ejemplos, por ejemplo, nuestro curso de Desarrollo Económico se enfoca en analizar las causas y las consecuencias de la pobreza y creo que una de las preguntas más interesantes es saber por qué la pobreza es tan persistente entre los individuos, por qué no pueden escapar de la pobreza. En Economía Laboral la pregunta central del curso es cómo se determinan los salarios y la distribución de los salarios, por qué las personas se educan al nivel que se educan, si este nivel es el adecuado o es el óptimo o deberían de educarse más de acuerdo a la sociedad en la que están viviendo. En Economía Ambiental la pregunta central es cómo el accionar diario de los individuos tiene efectos sobre el medio ambiente y cómo se podrían utilizar los recursos de manera más eficiente y sustentable para el medio ambiente. En Economía Pública lo que nos centramos es en hacer investigación y analizar cómo el actuar del gobierno corrige algunas conductas perversas de los agentes económicos y cómo también tiene ciertas distorsiones en su acción. Y finalmente en Evaluación de Programas Sociales estamos enfocados en darte un herramiental empírico muy riguroso para que tú sepas si las políticas públicas que ha implementado el gobierno funcionan o no funcionan y si alcanzaron los objetivos que se habían planteado en principio. Todas estas son preguntas muy muy importantes y existe una interacción clara entre el agente económico, el gobierno como agente económico y el resto de los individuos y las empresas. Así que yo te invito a que vengas a conocernos, te invito a que aprendas un poco más sobre qué se trata nuestra maestría en Economía, de qué se trata nuestra subespecialidad, puedes entrar a nuestro sitio en www.me.cide.edu. Muchas gracias.